capítulo 16 jehová escoge a david de belén como rey es ungido por samuel saúl escoge a david como a su compañante y paje de armas y dijo jehová samuel hasta cuando has tú de llorar por saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre israel llena tu cuerno de aceite y ve te enviaré a isaí de belén porque de entre sus hijos me he provisto de un rey y dijo samuel como iré si saúl lo llega a saber me matará jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio jehová he venido y llama a isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te diga hizo pues samuel como le dijo jehová y cuando llegó a belén los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron es pacífica tu venida y él respondió en paz vengo a ofrecer sacrificio a jehová santificados y vení conmigo al sacrificio entonces santificó él a isaí a sus hijos y lo llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron a él él vio aliad y se dijo de cierto delante de jehová estás ungido y jehová respondió a samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque jehová no mira lo que el hombre mira pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero jehová mira el corazón entonces llamó isaí a binabal y le hizo pasar delante de samuel quien dijo tampoco a este ha elegido jehová hizo luego pasar isaí a asama y él dijo tampoco a este ha elegido jehová e hizo pasar a isaí a siete de sus hijos delante de samuel pero samuel dijo hasta ahí jehová no ha elegido a estos entonces dijo samuel es ahí son esos todos sus hijos y él respondió aún queda el menor que apacienta las ovejas y dijo samuel es ahí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio de ojos hermosos y de buen parecer entonces jehová dijo levántate y úngelo porque éste es y samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de jehová vino con gran poder sobre david luego samuel se levantó y volvió a ramar y el espíritu de jehová se apartó de saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de jehová y los criados de saúl le dijeron he aquí ahora un espíritu malo de parte de dios te atormenta diga pues nuestro señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de dios el toque con su mano y tengas alivio y saúl respondió a sus criados buscando pues ahora alguno que toque bien y tráemelo entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto un hijo de isaí de belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y jehová está con él y saúl envió mensajeros a isaí diciendo envíame a david tu hijo el que está con las ovejas y tomó isaí un ano cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y los envió a saúl por medio de david su hijo y david fue a saúl y estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas y saúl envió a decir a isaí yo te ruego que esté david conmigo porque ha hallado gracia ante mis ojos y cuando el espíritu malo de parte de dios venía sobre saúl david tomaba el arpa y tocaba con su mano y saúl tenía alivio y se sentía mejor y el espíritu malo se apartaba de él